Canal Puebla.com Estoy con Ivonne Fuentes y les voy a presentar Malle Alta Joyería Mexicana Quiero nada más que vean esta chulada, de verdad no tiene cuate Vean nada más que hermosura, ¿cómo estás Ivonne? Bienvenida, felices, estoy impactada por esto Hola, muchas gracias por tus buenos comentarios Pues sí, mira, la marca se llama Malle Alta Joyería Mexicana Y nuestra finalidad y nuestra misión es enaltecer la belleza de la mujer Con diseños únicos y exclusivos y bueno, ahorita traemos en lo que es Envidia, en el showroom Es lo que es la colección Arte Talavera, cada pieza de Talavera es una obra de arte Y bueno, son elaboradas, bueno es un convenio que hicimos con la casa de Talavera Más importante de todo México que es Talavera Uriarte Y bueno, cada pieza es única, ninguna se repite Está elaborada por artistas poblanos y realmente es algo impresionante Porque estamos incluyendo lo que es el arte, la elegancia, el diseño de joyería Realmente una nueva propuesta en donde realmente pues te invitamos a que vengas a visitarnos Hay que aprovechar y valorar este tipo de joyas, yo sí le llamo joyas Porque en otro país es impresionante que esto causaría de verdad un revuelo y dirían yo lo quiero Hay que aprovechar mujeres, esto es fascinante, de verdad no hay nada más hermoso que traer algo así Hecho a mano y como dices, único Hay que aprovechar que lo tenemos aquí en México, ahora lo tenemos en Luxury Hall Por parte de Envidia Ivonne, de verdad muchísimas gracias, ¿qué más tienes además de aretes, collares? Pues realmente tenemos como un concepto nuevo en joyería O sea, además de realmente estás portando una pieza única, exclusiva Y en verdad cuando compres una pieza de malle alta joyería mexicana Siente el orgullo porque estás portando arte, elegancia, exclusividad y diseños únicos Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden buscar en nuestras redes sociales como Malle Alta Joyería Mexicana Y bueno, en el Twitter como Malle Jewelry Y bueno, en la página de internet que es MalleJewelry.com Y bueno, los estamos esperando acá en Envidia Que realmente es algo impresionante Y todos los diseñadores que estamos acá presentes son nuevas propuestas Que realmente no vas a ver en ninguna otra parte Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias y muchas felicidades Gracias Canal Puebla.com